El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, presentó en Casa de Gobierno Pasaporte Express, una iniciativa que apunta a que a través de una tasa diferencial los ciudadanos tengan el pasaporte en sólo 48 horas. El promedio hoy de demora de un pasaporte, no de demora, de entrega del pasaporte no es más de 10 días, más allá que nosotros, el compromiso que hemos tomado con la ciudadanía es un plazo de 15 días corrido. Hoy la entrega promedio estamos en un plazo no mayor de 10 días. Hoy agregamos este servicio adicional, si quiere tramitar un pasaporte express para recibirlo en 48 horas, tiene que pagar una tasa adicional de 500 pesos. Hemos establecido un sistema de pasaporte express, un sistema premium, que permite que aquellos que necesitan el pasaporte antes del tiempo establecido para la confección del mismo, puedan hacerlo a través de un pago adicional de una tasa de 500 pesos, ya que nosotros tenemos un costo adicional de personal, de correo, de una línea específica destinada al pasaporte. Exceptuando aquellos casos de necesidades por razones humanitarias, en la cual vamos a exceptuar de esta tasa de 500 pesos, este pasaporte se hace absolutamente con un sistema de prepago, a través de tarjetas de crédito, visa o mastercard, a través del ingreso a la página web o a través de la red de www.pagoprovincia.com. Y vamos a ir agregando otros servicios más de pago para que el conjunto de la ciudadanía pueda gozar de este servicio sin mayores inconvenientes. Hoy el pasaporte se toma en 1.700 lugares, 1.702 lugares en la Argentina y hemos resuelto un tema que era verdaderamente un problema para los ciudadanos argentinos en forma definitiva, porque hoy no hay ningún argentino que pueda tardar el pasaporte más de los 15 días que hemos prometido.